Música Me está volviendo loca el pensamiento Vivir sin tu caricia yo no puedo No paro de pensar, no paro de llorar en mi adentro Anda y bésame y dime que me quieres lo mismo que ayer Que yo sigo pensando en ti en cada momento Estoy loco por volver a tocar tu cuerpo Anda ven y abrázame y no me digas ayer por qué Que estoy conmigo a escapar Anda y bésame y dime que me quieres lo mismo que ayer Que yo sigo pensando en ti en cada momento Estoy loco por volver a tocar tu cuerpo Anda ven y abrázame y no me digas ayer por qué Que estoy conmigo a escapar Dime dónde está el camino Y a ver si por fin te encuentro Déjame besar tus labios De sabor a caramelo Y después de tantos años Todavía te recuerdo Solo mírame Y déjame que te bese como la primera vez Que quiero sentir tus labios y volverlo a tener Mi alma vive intranquila si no te tengo otra vez Yo no encuentro la manera de volverte a tener Como yo no hay quien te quiera Sin ti yo no sé qué hacer Quieres me de mi manera Anda ven y abrázame Anda y bésame y dime que me quieres lo mismo que ayer Que yo sigo pensando en ti en cada momento Estoy loco por volver a tocar tu cuerpo Anda ven y abrázame Y no me digas ayer por qué Que estoy conmigo a escapar Anda y bésame Y dime que me quieres lo mismo que ayer Que yo sigo pensando en ti en cada momento Estoy loco por volver a tocar tu cuerpo Anda ven y abrázame Y no me digas ayer por qué Que estoy conmigo a escapar Solo mírame Y déjame que te bese como la primera vez Que quiero sentir tus labios y volverlo a tener Mi alma vive intranquila si no te tengo otra vez Yo no encuentro la manera De volverte a tener Como yo no hay quien te quiera Sin ti yo no sé qué hacer Quieres me de mi manera Anda ven y abrázame Calista del sur Con piedra de agua No A La Tú, mi sol, me haces perder el control Que no te mueves sin pasión Y solo quiero darte amor Tú, mi amor, que no te mueves sin dinero Que me comes el cuerpo entero Y solo quiero un descontrol La pasión que sientas la percibo yo Y tú, que eres mi gran perturbación Enciende y apaga mi corazón Dame agüita fresca De tu boquita dame, dame agüita fresca Que con tu fuego se me va hasta la cabeza Y me deslizo sobre ti Dame agüita fresca De tu boquita dame, dame agüita fresca Que con tu fuego se me va hasta la cabeza Y me deslizo sobre ti Tú, que siempre vas causando sensación Y yo muriéndome de amor Me trata como un tonto horror Yo sin ti, la vida no tiene sentido Me amargo, me siento dorido Y no sé qué será de mí La pasión que sientas la percibo yo Y tú, que eres mi gran perturbación Enciende y apaga mi corazón Dame agüita fresca De tu boquita dame, dame agüita fresca Que con tu fuego se me va hasta la cabeza Y me deslizo sobre ti Dame agüita fresca De tu boquita dame, dame agüita fresca Que con tu fuego se me va hasta la cabeza Y me deslizo sobre ti Que poco gitano hay Que poco gitano hay Que lo busco y no lo encuentro Como nosotros no lo hay Que poco gitanito hay, hay Que poco gitano hay Que lo busco y no lo encuentro Como nosotros no lo hay Dame agüita fresca De tu boquita dame, dame agüita fresca Que con tu fuego se me va hasta la cabeza Y me deslizo sobre ti Dame agüita fresca De tu boquita dame, dame agüita fresca Que con tu fuego se me va hasta la cabeza Y me deslizo sobre ti Habibi, este es el remix En B-Sound, en los controles La grama, producciones Yo sé y está en el beat Me vi solo a ti, me vi solo a ti Te doy mi corazón y lo que quieras pedir Me vi solo a ti, me vi solo a ti Te elijo pa' una vida poder compartir No sé si aún tú te me has convertido Yo te veo y siento calor frío Tú me activas los cinco sentidos Un placer haberte conocido Habibi, 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 como dice Rosalía Yo por ti, tú por mí Habibi, 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 solo quiero estar contigo Contigo quiero vivir Por ti mi corazón late con más fuerza Cuando a ti te ve parece que se expresa Si mi corazón te pudiese hablar Seguro te diría que te quiero a ti na' man Habibi, habibi, mi corazón no quiere a nadie Solo te quiero a ti Mi corazón a ti te llama Tú lo haces latín Habibi, habibi, mi corazón no quiere a nadie Solo te quiero a ti Habibi, habibi, mi corazón a ti te llama Tú lo haces latín No te cambio por nada Ni me lo planteo Yo por ti muero de amor Mis latidos suenan por ti bien fuerte Como golpe de un tambor Puede venir quien quiera Con mucha bomba Con la belleza y la riqueza De nada servirá No te cambio por nada Tenerte a ti lo que me compensa Habibi No sé qué es lo que tú tienes Habibi Que mi corazón por ti se muere No puedo sustituirte Porque ha marcado mi alma Con un sello permanente El que deja tu atracción Habibi, habibi, mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi, 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 mi corazón a ti te llama Tú lo haces latín Habibi, 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 mi corazón no quiere a nadie Solo te quiere a ti Habibi, 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 mi corazón a ti te llama Tú lo haces latín Cuando despierto eres mi cafeína Eres morfina cuando siento dolor Después de un largo caminar eres refugio Caminaba solo me invadía el temor Ahora camino a tu lado Rimo con este tumbao Lo tengo todo controlado Porque no siento rencor Con lo mal que lo he pasado Lo malo ya lo he olvidado Estoy tan enamorado Contigo todo es amor Si te digo la verdad ahora sonrío Voy a lo mío solo de mi familia me fío Ahora somos tres cariños ya no siento frío Te quiero porque has llenado mi vacío Estoy en mi casa echándome a mirar Vengo a buscarte y dime lo que yo quiero que eres mía Dame un besito corre que nadie nos vea Contigo solo quiero una noche entera Dame, dame, dame un momento aunque sea Dame, dame, dame que te bese tu boca Eres mi loca Vente pa' acá quédate conmigo mujer Dame, dame, dame un momento aunque sea Dame, dame, dame que te bese tu boca Eres mi loca Vente pa' acá quédate conmigo mujer Cuando no puedo dormir Solo, solito pensando a ti Siempre a ti Siempre a ti Ay, ay, ay Javi, 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 javi Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Javi, 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 javi Mi corazón a ti te llama, tú lo vas a ser atir A javi, 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 javi Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Habibi, 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 mi corazón a ti te llama, tú lo vas a latir Habibi, la cebolla, la húngara, Mayel Jiménez Hazel, negro Harry, rey de la periferia Habibi, este es el remix, en B-Sound, en los controles La grama producciones, yo sé y está en el beat Me vi solo a ti, me vi solo a ti, te doy mi corazón y lo que quieras pedir Me vi solo a ti, me vi solo a ti, te elijo pa' una vida poder compartir No sé si aún tú te me has convertido, yo te veo y siento calor frío Tú me activas los cinco sentidos, un placer haberte conocido Habibi, 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 como dice Rosalía, yo por ti, tú por mí Habibi, 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 solo quiero estar contigo, contigo quiero vivir Por ti mi corazón, late con más fuerza, cuando a ti te ve, parece que se expresa Si mi corazón, te pudiese hablar, seguro te diría que te quiero a ti na' man Habibi, 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 mi corazón no quiere nadie, solo te quiere a ti Habibi, 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 mi corazón a ti te llama, tú lo vas a hacer a ti Habibi, Habibi, Mi corazón no quiere nadie, solo te quiere a ti Javi, baby, Javi, baby, mi corazón a ti te llama, tú lo haces latir No te cambio por nada ni me lo planteo, yo por ti muero de amor Mis latidos suenan por ti bien fuerte como golpe de un tempón Puede venir quien quiera con mucha bomba, con la belleza y la riqueza De nada servirá, no te cambio por nada en esta tierra que me compensa Javi, baby, no sé qué es lo que tú tienes Javi, baby, que mi corazón por ti se muere No puedo sustituirte porque ha marcado mi alma con un sello permanente El que deja tu atracción Javi, baby, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Javi, baby, mi corazón a ti te llama, tú lo haces latir Javi, baby, mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Javi, baby, mi corazón a ti te llama, tú lo haces latir Cuando despierto eres mi cafeína Eres morfina cuando siento dolor Después de un largo caminar eres refugio Caminaba solo me invadía el temor Ahora camino a tu lado, rimo con este tumbao Lo tengo todo controlado porque no siento rencor Con lo mal que lo he pasado, lo malo ya lo he olvidado Estoy tan enamorado, contigo todo es amor Si te digo la verdad ahora sonrío Voy a los míos, solo de mi familia me fío Ahora somos tres cariños, ya no siento frío Te quiero porque has llenado mi vacío Estoy en mi casa echándome guamina Vengo a buscarte, dime lo que yo, que eres mía Dame un besito, corre que nadie nos vea Contigo solo quiero una noche entera Dame, dame, dame un momento que sea Dame, dame, dame que te bese tu boca Eres mi loca, vente pa' acá, quédate conmigo mujer Dame, dame, dame un momento que sea Dame, dame, dame que te bese tu boca Eres mi loca, vente pa' acá, quédate conmigo mujer Cuando no puedo dormir Solo, solito, pensando a ti Siempre a ti, siempre a ti Siempre a ti A ti A ti A ti Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Mi corazón a ti te llama, tú lo vas a latir La cebolla, la húngara, Mayel Jiménez Azul, negro Jari, rey de la periferia La rosa de mi pelo, yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy Ay, la rosa de mi pelo, yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy Los recanos cuelando, los discos lo dejando al hueón Esa camisa está gitana que como nadie le queda Hay que ver, hay que ver, como le queda Hay que ver, como le queda La rosa de mi pelo, yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy La rosa de mi pelo, yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy Lo miro y no sé qué hacer Su sonrisa me quita el sueño Y a mí se me alegra el día con nada más de verlo Hay que ver, hay que ver, hay que ver con nada más de verlo Hay que ver con nada más de verlo Pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti ¿Dónde bailan los gitanos y las gitanas que nacerán? Y lo que pasen Y lo que pasen La rosa de mi pelo, yo te la doy, yo te la doy La rosa de mi pelo, yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy La rosa de mi pelo, yo te la doy, yo te la doy Yo te la doy, yo te la doy, yo te la doy Yo te la voy, yo te la voy, yo te la voy Palabra de honor que no miento si digo que viven detrás de una vida vacía Porque hay personas que empiezas creyendo pero que al final se alegran de tu ruina No comprendes que no son sinceros, dicen que te quieren pero te critican No quieren que tengas lo que tienes, que mala es la envidia Y recuerdo que a mí en otro tiempo yo les di respeto y de mí se reían Esquivando burlas y desprecios, he aguantado palos que no merecían Y es verdad, el tiempo pone todo en su lugar Solo hay que cerrar los ojos y saber esperar Ya no quiero a mi lado embusteros, ni tampoco consejos de nadie No necesito amigos traicioneros, ni perros que me ladren Porque solo me gano los talegos, pido gracias a mi cante Para hablar de mí mejor que la botita te la lavé No olvides que siempre se aprende, todo está en tu mente Si luchas nadie te lo quita Que se defiende con uñas y dientes, aquí no se para hasta que se conquista Y no importa cueste lo que cueste, te faltan las ganas y te sacrifican Hay quien pide a los reyes de oriente, triunfar en la vida Y es verdad, no todo es sacrificio y trabajar No olvidemos que solo Dios puede coronar Ya no quiero a mi lado embusteros, ni tampoco consejos de nadie No necesito amigos traicioneros, ni perros que me ladren Porque solo me gano los talegos, pido gracias a mi cante Para hablar de mí mejor que la botita te la lavé Recuerden que siempre habrá gente que quieren tu suerte o te crucifican Cambiarían lo poco que tienen para becaerte pero resucitar Ya no quiero a mi lado embusteros, ni tampoco consejos de nadie No necesito amigos traicioneros, ni perros que me ladren Porque solo me gano los talegos, pido gracias a mi cante Para hablar de mí mejor que la botita te la lavé Yo bailé, pa' que roné y pa' que te mire la gente Véndame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga y si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Me mira y me mira, yo la miro a ella Su cara bonita, quisiera tenerla cerca Ella empieza a sonreír, yo siento que ella está pa' mí Escucha bien que yo te canto, pa' enamorarte bebé Pa' que no bailes, pa' que roné y pa' que te mire la gente Véndame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga y si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Pa' que no bailes, pa' que roné y pa' que te mire la gente Véndame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga y si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Me pasó la noche mirándote Cuando bailas el ambiente está encendiéndose Si me mira siento que estoy enamorándome Todo el mundo te mira y eso ya tú lo sabes Porque lo vale y lo siente El ritmo por las venas que la pone caliente Refleja su mirada como niña inocente Pero sus labios queman como un hierro candente Mi morena Me vuelve loco tu mirada Como habla y como me rodeas Vete conmigo y batidamos con la música del moncho Chávez Pa' que tú veas como ando conmigo y como controlando y lo creas Si tú visitamos tu minera baila la que le veas Pa' que no bailes, pa' que roné y pa' que te mire la gente Véndame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga y si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Pa' que no bailes, pa' que roné y pa' que te mire la gente Véndame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga y si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Quiero conocerte mi niña si tú me dejas Suéltala a intimidar Quiero pasearte de la mano pa' que vean Que tú eres mía Quiero conocerte mi niña si tú me dejas Suéltala a intimidar Quiero pasearte de la mano pa' que vean Que tú eres mía Te vi paseando por la calle Iba tan guapa y tan linda Y al mirar el contoneo de tus caderas Mi mente sentía que era mía Por eso no te hagan la dura Y vente y vive cerquita mía Pa' que lo bailes, pa' que roné y pa' que te mire la gente Véndame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga y si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Pa' que lo bailes, pa' que roné y pa' que te mire la gente Véndame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga y si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Pa' que lo bailes, pa' que te mire la gente Véndame un beso pa' que pueda conocerte La noche es larga y si quieres venir te vente Y ya no sale de mi mente Ya no sale de mi mente Ya no sale de mi mente Y me lo chocalo Y otra vez Despierto muy temprano en la mañana Te miro y tú ya no estás en mi cama Y vuelvo a esta maldita soledad Y otra vez Recuerdo cuando estabas a mi lado Despierto pero sigo en el pasado Y es que no se vive si tú no estás Yo siempre estaba primero Un corazón es sincero Que si tú puedes yo puedo Que si tú quieres yo quiero Y aunque el pasillo era un juego Yo por ti juego con fuego Y te prometo que puedo Pero no quiero Yo siempre soy la primera Mi palabra es verdadera Que como yo a ti te quiero No encontrará quien te quiera Y aunque diga que es un juego Yo por tu beso me muero Y si me sigues culpando Lo siento pero hasta luego Ya me cansé De todas tus mentiras Tus promesas las olvidé No me cuentes historias Porque yo ya me las sé Ya me las sé Ya me cansé De todas tus mentiras Tus promesas las olvidé No me cuentes historias Porque yo ya me las sé Yo me las sé Eres una embustera Yo ya no te creo Engaña a cualquiera No caigo en tu juego Por más que me llores Pa' atrás ya no vuelvo Tu llamas, tu llamas Se juro que cuelgo Mataste mis ganas Mataste mi tiempo Rompiste mi alma No existe en el cielo Yo sí fui sincera Pero mujer de alta gama Que pase a frontera Que no rompe sueños Ni los sentimientos Disfrutando mis lamentos Es el final de este cuento Yo siempre estaba primero Mi corazón es sincero Que si tú puedes yo puedo Que si tú quieres yo quiero Y aunque pa' ti yo era un juego Yo por ti juego con fuego Y te prometo que puedo Pero no quiero Yo siempre fui la primera Mi palabra es verdadera Que como yo a ti te quiero No encontrarás quien te quiera Y aunque digas que es un juego Yo por tus besos me muero Y si me sigue culpando Lo siento pero hasta luego Ya me cansé De todas tus mentiras Ya me cansé De todas tus promesas Yo ya me cansé Ya me cansé De todas tus mentiras Tus promesas las olvidé No me cueste historia Porque yo ya me la sé Ya me la sé Se lanzaron Y en el cabrero Quique Rodríguez María Cortés Arriba con ella Esos cuerpos que se muevan Alegría Yo Quiero ser tu marinero Quiero ser el capitán De tus lindos ojos negros Tú 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 me has hecho soñar Y navegar por tu cuerpo Como navego en el mar Seida Seida Súbete a mi velero Póntate en mi marquita Y verás lo que te quiero Seida Seida Que de amor por ti me muero Tú serás la dama mía Yo seré tu marinero Tú Navegarás en mi alma A remover nuestros sueños Por el mar de nuestro amor No 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 me haces falta timón Para alcanzar una estrella Ponerla en tu corazón Seida Seida Súbete a mi velero Súbete a mi velero Póntate en mi banquita Y verás lo que te quiero Seida Seida Que de amor por ti me muero Tú serás la dama mía Yo seré tu marinero Hoy Hoy Quiero viajar sin destino Sin rumbo, sin pergamino Para nunca regresarán Sé Que las olas te he traído Han dejado en mi camino El cofre de mi verdad Seida 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 Súbete a mi velero Póntate en mi banquita Y verás lo que te quiero Seida Seida Tendré amor por ti me muero Tú serás la dama mía Yo seré tu marinero Seida Seida Súbete a mi velero Póntate en mi banquita Y verás lo que te quiero Seida Seida Tendré amor por ti me muero Somos como el aire Somos como el viento Venimos de la India Sentimos flamenco Yo vengo de una tierra Qué bonito está el cielo Eres huele a tomillo A canales de romero Adelantada en un aire Orquilla ya en mi pelo Baila Dime tus besos Baila De caramelo Quítalo 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 Suerte Canto Portando Tocando Baila Como Aferno La fiesta Cantando Bailando Tocando Tocando Quítalo 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 Suerte Canto Portando Tocando Baila Vamos a formar Una fiesta Cantando Y tanos de arte y puro sentimiento Va pasando la vida, cambiando los tiempos Coge la guitarra y ponte el sombrero Que mi niña me baile el sol, sol, aunque la quiero Libre como el aire y libre como el viento Guita la guita la suerte, canto, portando y compando, bailando Vamos a formar la fiesta, cantando y bailando, canto, canto, canto Guita la guita la suerte, canto, portando y compando, bailando Vamos a formar la fiesta, cantando, bailando, canto, canto Dame tu beso De caramelo Dame tu beso De caramelo Guita la guita la suerte, canto, portando y compando, bailando Vamos a formar la fiesta, cantando y bailando, canto, 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 canto Vamos a formar la fiesta, cantando, cantando, canto, 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 canto Itana, itana soy, te canto por tango y tú me vas a bailar. Vamos a formar una fiesta, cantando y bailando, tango y tú me vas a bailar. Vamos a formar una fiesta. Locamente, alí, alí, alí. Alí, 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 locamente, alí, alí, alí. Yo no había sentido un amor tan grande hasta que te conocí. Solo quiero que sepas lo feliz que soy de tenerte junto a mí. Lucharé con fuerza contra todo el mundo por estar junto a los dos. No voy a rendirme, quiero estar contigo porque tú eres mi gran amor. Locamente, me he enamorado de ti, locamente, sin ti no puedo vivir. Locamente, tú eres quien me hace feliz. Locamente, tu amor lo quiero pa' mí. Locamente, alí, alí, alí. 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 Para mí en la vida tú lo eres todo, yo sin ti me odio amor. Porque yo te amo infinitamente, tú eres mi única ilusión. No me importa nada lo que nadie piense ni lo que digan de ti. Yo sé que eres bueno, yo sé que me quieres y a tu lado yo soy feliz. Locamente, me he enamorado de ti, locamente, sin ti no puedo vivir. Locamente, tú eres quien me hace feliz. Locamente, tu amor lo quiero pa' mí. Locamente, alí, alí, alí. Locamente, alí, alí, alí. Locamente, alí, alí, alí. Locamente, alí, alí, alí. Locamente, me he enamorado de ti. Locamente, sin ti no puedo vivir. Locamente, tú eres quien me hace feliz. Locamente, tu amor lo quiero pa' mí. Locamente, alí, alí, alí. 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 Locamente, alí, alí, alí Locamente, alí, alí, alí